Bienvenidos a este programa de Cocina Básica para el Hombre Inútil, en este caso es el episodio número... Creo que algo que nunca dije es que mi nombre es Chamo, como lo pueden ver acá. Hoy lo que vamos a hacer es diferentes cosas para poner arriba las galletitas de agua. Lo que vamos a necesitar es galletitas de agua, pate o picadillo de carne o lo que sea, lo que tengan a mano, atún, en este caso es atún al agua, plantitas decorativas, en este caso curry y en este caso creo que es tomillo, queso blanco y cebollita de verdeo, también pueden utilizar cibulet, lo que tengan en su ladera. En general tienes algo tipo medio cebollásico, un cuchillo, una tabla, un papel que te dice todas las indicaciones para el programa y un lápiz pincel. Compre la más barata porque esta tirita roja es un camino a la frustración, yo nunca lo puedo abrir bien, es más, voy a hacerlo delante de ustedes, posta es que por llorar es la primera vez que me sale. A la hora de comprar fíjense que no está rota. Bueno, agarramos la cebollita de verdeo, nunca supe cuánto hay que utilizar, si se utiliza solamente esta parte, si se utiliza todo, no lo sé. Hay un mito que dice que si ustedes tienen agua en la boca, no lloras. Agua en la boca. Vamos a probar sin agua porque es un dolor de boca. Si sabés que vas a llorar lo que te recomiendo es que aproveches para cortar cebolla un día que estás un poco triste. Así que voy a aprovechar para acordarme cosas tristes de la infancia. Fuerza. Todavía no, chau. Todavía no. Y lo vamos a mezclar con el queso blanco. Mezclamos esto, yo lo voy a tirar, vamos, agarramos con la manopla y tiramos un poquito. Sí, estoy haciendo como el otro les había dicho, en los programas de visión que tienen las cosas de forma antinatural para que la cámara lo vea. ¿Lo veo, señor cámara? Muy bien. Bueno, nosotros ya tenemos acá la primer mezcla. A todo esto, esta receta uno la puede utilizar para cuando viene de bailar, de jugar bolos. Puede venir el dentista que te cepillaste bien los dientes porque no te lo cepillas nunca pero antes el dentista te lo cepillas fuerte para que el tipo piense que sos un tipo prolijo. Ah, aceitito. Pimentita. Pimentita, entonces vamos a agregarle aceitito. Me tapo la marca porque yo no les voy a regalar el chivo, chicos. Tiene un poquito de sal. ¡Papá! ¡Qué mambo! Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a usar pate. Yo en este caso tengo un abridor, a ver si lo pongo por acá. Abridor. Ustedes pueden tener también el abridor que tiene como orejas o el abridor mecánico que tiene la gente que tiene plata. Yo tengo este que es muy fácil de transportar y horrible de pisar. No voy a decir que es el más cómodo del mundo, pero no se rompe por el mecanismo. El mecanismo sos. Vense en el 2017. ¿Cómo hacen para caguante tanto, no? ¿Qué le ponen? ¿Qué es el pate? ¿Qué tiene el pate? Porque acá lo que estoy leyendo dice pate de pollo. Ah, mirá, lo estoy leyendo acá en la cosa. Yo pensé que era de pato o de algo. Ya no me nombrás más. Ah, ¿volviste? Ah, te animaste a volver. Mirá, ya la verdad no contamos más con vos porque la otra vez hablé con vos y vos no estabas y ahora me estoy arreglando con Dino. Mirá, por sindicato me corresponden valaciones. Pero un día trabajaste. Un episodio nada más que estás hablando. A ver, yo me estreso fácil. Si no te gusta, lo lamento. Yo firmé contrato y me quedan 5 meses de trabajo. ¿En serio Dino? Sí, así es chamo. Man, onda. Sos pésimo como recursos humanos. Soy un dinosaurio de plástico. Bastante que hablo. A ver, Fluffy, a ver qué tenés para decirnos. A ver. A las galletitas también podés agregarles una mezcla de crema, huevos duros, nueces y algunas aceitunas. Lo procesás y tenés un aderezo increíble. ¡Wow! Bueno, es muy buen consejo. La verdad, un golazo. ¿Sabías que el paté se hace poniendo un tubo de 40 centímetros largo en el pescuezo de las aves? ¡Basta! ¡Basta! ¡Pará! ¿En serio? Así lo fuerzan a comer una cantidad de cereales mezclados con grasa que es equivalente a 12,6 kilos de espagueti para un ser humano. ¡Buen provecho! ¿En serio? Lo juro por vos, chamo. Zed, así murió primo mío. Recordá que en parte somos aves. Bueno, yo ya lo abro. Mi madre me da una latita de paté y un paquete de galletitas y me decía... Disfrutalo. Eran momentos muy buenos. ¿Vas a estar así todo el día? ¡No hables! ¡Es mi programa! ¡Es mío! ¿Escuchó algo de lo que dije antes? Todo, chamo. Bueno, ahora vamos a hacer la tercera parte de la receta que es el agregado de atún y mayonesa. Ya, se está complicando con vos acá. Lo que hacemos ahora con el atún es muy simple. Simplemente agarramos esto. Y a esto le tiramos mayonesa. Tiramos mayonesa en cantidades industriales. Lo que pueden dejar acá abajo es su receta para hacer algún deep topping o como carajo le digan en su lugar, su país de procedencia. Y acá finalmente tenemos las... Mirá, está una hermosa bandera de un país que no existe lleno de comida. Recuerden, todos los miércoles, 22 horas, se estrena un episodio en YouTube. La próxima receta, estén atentos, va a ser pisetas de pan lactal. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!